Os he dicho que veníamos pronto y aquí estamos, o sea que no tenéis queja. Si os acabáis de incorporar, esto es El Costal, estamos en el programa Cofrade de Interalmería, contando lo que ha pasado estos días y lo que está por pasar. Así que espero que os quedéis y vamos a terminar de pasar un buen rato juntos aquí en esta mesa. Me acompañan Jorge Ponce, Isa Fernández, el equipo habitual del programa. Y hablando de cultos, Andrés hablamos de los cultos de coronaciones, que habla de los cultos de los ángeles, que eso sí ha empezado hoy. Sí, eso no ha empezado hoy, ya ha habido, se ha celebrado el primer día de triduo, hoy a las 7 de la tarde en la misa de tarde en la parroquia de Santa María de los Ángeles y todavía quedan por delante dos días muy intensos, pero creo que tenemos a alguien que nos lo puede contar un poquito mejor. Pues sí, ahí tenemos el cártel que nos sirve para organizarnos, pero sobre todo tenemos al hermano mayor de la hermandad de los ángeles en conexión para saludarle, y que nos cuente cositas de su hermandad. Samuel Cañadas, hermano mayor, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por estar una vez más en el costal, que es tu casa. Bueno, cuéntanos, ¿han empezado los cultos hoy mismo, no? Sí, hoy han empezado incidiendo con el tercer fin de semana de octubre, jueves, viernes y sábado, y hoy han empezado los cultos. Mañana tendremos posición de medalla y finalizaremos el sábado con la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno. Pero hemos hecho coincidir con el primer acto de la hermandad, desde que fueron las votaciones. Claro, porque acordamos que hablábamos en su día de las elecciones, y un haber recibido el nombramiento, pues tocaba tomar posesión de los cargos. ¿Y eso va a ocurrir cuándo, concretamente? Pues, el recurso de la misa del sábado. Ajá. Que tomará posesión, y después habrá unas cosillas que han preparado, y un grupo de hermanos ha donado un diadema para la hermandad, y una serie de cosas, y se presentarán y se bendecirán. Qué bien, qué bien. Eso quiere decir que la hermandad sigue viva, a pesar de los pesares, a pesar de las pandemias, y de todo lo que nos venga, el espíritu cofrade sigue vivo, y hay ganas. Sí, la verdad que nunca hemos parado en nuestras instituciones durante estos años de parón, pues hemos ido haciendo cosas en la medida de lo que la utilidad sanitaria nos ha dejado. Estamos de acuerdo que, bueno, dentro de las limitaciones y de las circunstancias, las circunstancias, pues bueno, la hermandad tiene que seguir, porque si no se sigue, esto no viene contributado. ¿Isa? ¿Conoces a tu hermana mayor? No, levemente, encantada. Soy hermana de la cofradía, me llamo Isabel Fernández. Hola, Isabel Fernández. Hola, Isabel. Encantada. Bueno, volvemos a los cultos. Es verdad que ya en agosto habíamos tenido de manera presencial también asistencia en la parroquia, pero ¿cómo ha sido? Claro, cuéntame, ahora sí de verdad, porque yo no podía estar, cuéntame a mí, y de hecho, cuéntale a todo el mundo cofrade, ¿cómo ha sido ese primer día de tríduo? ¿Cómo ha sido la vuelta a la asistencia del barrio, de ese barrio al que tanto le debemos, y en el fondo, ¿qué tanto nos arropa siempre? Pues la verdad que ha sido, había bastante gente hoy en la iglesia, nos han acompañado a los hermanos de la hermandad de la Calidad y de la Estrella, y bueno, creo que este primer tríduo, después de este parón de dos años, como estaba hablando antes, creo que huele a cofradía en la calle próximamente, y no cambian la circulación. En el campo, y creo que se ha tomado como la gente lo ha cogido de buena manera. Jorge. Sí, además, me lo acaba de apuntar, porque yo te iba a decir que, además del tríduo, de los actos de la hermandad, que está muy bien, que le diera un rayito de esperanza a tu barrio y a tu hermandad, porque me imagino que hay un plan, que no es plan B, que es plan A, que es preparar una salida profesional por si se puede, ¿no? Sí, bueno, hace dos semanas nos reunimos en la Junta de Gobierno con el Consiliado, y para hacer la primera presentación, e iniciar el curso de Gozade, y yo siempre lo he dicho, creo que a partir de ya debemos de empezar a trabajar como si el domingo de Ramos estuviésemos en la calle, pues fuéramos a estar en la calle. Pues lo que he dicho antes, puede cambiar las circunstancias ahora mismo, actualmente como estamos, todo indica a que las hermandades estarán en la calle. Y quiero creer, o quiero, quiero creer, que va a ser exactamente igual que como la conocimos, con algunas medidas de seguridad, de prevención, pero creo que las hermandades, mi hermandad el domingo de Ramos, creo que va a estar en la calle. Con mascarillas, con una serie de medidas que antes no teníamos, pero en líneas generales, muy, muy, muy parecido a la última vez que salió en el 2019. Esas son las mejores palabras que querrían escuchar hoy seguramente los hermanos de los ángeles. Yo voy a hacer una puntualización. Samuel, para hablar formal, dice que será como la última vez que salimos en la calle. Samuel, yo y todos los hermanos de los ángeles sabemos que no va a ser como la última vez que estuvimos en la calle, porque el día que los titulares se pongan ahí en la calle Diamante, mira. Tú te lo estás imaginando y te estás emocionando ya. Imagínate cuando te llegue el domingo de Ramos. Increíble. Bueno, cuando me refiero a la última vez en la calle, me refiero al cortejo, a, bueno, hemos visto que costaleros no, costaleros sí, bandas sí, bandas no. A eso es a lo que yo me refiero, a tener un cortejo como lo hemos conocido hasta el año 2019. Es cierto que, bueno, como bien dice Isa, aquí en el barrio seguramente la calle Diamante, esa, pues creo que va a estar muy, muy abarrota. Ya de por sí, en un año normal, la gente se agolpa, pues creo que este año, con la esperanza y con las ganas que tiene la gente de ver a la hermana de la calle, pues va a ser un barrio bastante, vamos, bienísimo de gente. Seguro que sí. Y además estáis transmitiendo ya esa emoción que me estoy emocionando hasta yo. O sea, estoy deseando que llegue el domingo de Ramos. Y antes decías, Jorge, no hay nada más bonito que un domingo de Ramos, pues... No hay nada más bonito que un domingo de Ramos. A ver cómo reacciona la gente, el público, porque va a estar muchísimas miles de personas viendo el gran poder. Y a ver, desde el punto de vista sanitario, cómo responde la población, si hay contagios, si no lo hay. Y creo que eso va a ser una piedra de toque de atención para lo que va a pasar en marzo. Una vez más tendremos las piedras en nuestro propio tejado. Es decir, ahí somos nosotros los que tenemos la llave a la puerta de lo que tiene que ser la Semana Santa del 2022. Claro que sí. Bueno, tú, Samuel, que palpas el pulso de tus hermanos, exactamente con qué... ¿Cómo afrontan estos meses que quedan para la Semana Santa? ¿Lo afrontan con esa misma ilusión? Bueno, hay de todo, la verdad. Creo que hay gente que tiene todavía la incertidumbre, el miedo. El miedo siempre va a estar ahí, el miedo a Gnaty, se puede coger todo el que quiera, pues se puede rehusar, ¿no? Pero creo que hay gente que todavía tiene el miedo o la incertidumbre de lo meterse bajo un paso. O de... O yo pienso que el que va a salir de la salida, pues bueno, va con su equipo, con su pas, si quiere poner su mascarilla, se la puede poner o no. Pero es cierto que meter debajo de un paso 30, 40 o 45 personas, pues habrá gente que le pueda echar un poco hacia atrás. Y es lógico, es lógico. Pero hablando con la mayoría de la gente, tiene muchas ganas, muchas, pues eso, o sea, está loca por meterse bajo un paso. Está en la mayoría. Luego, pues como hemos dicho antes, puede ser que tomar sus medidas de precaución, si hagan hacer un test de antígenes, un QR, un código de certificado de vacunación. Todo eso es lo que a día de hoy, desde la agrupación, que después creo que se ha habido un tema hace poco, que se solicitó cómo iba a ser la Semana Santa. Desde la misma agrupación desconocen, porque claro, las autoridades sanitarias, hasta que no deis terminen una regulación, pues en la hermandad estamos a expensas de si compramos cero, si compramos velas, o si seguimos trabajando como siempre. Claro que no. Pero es normal. Claro, es que esto, hay que recordar que esto no es decir, venga, salimos mañana, no. Hay que preparar, hay que preparar unas cuadrillas, hay que comprar la cera, como tú bien dices, hay que preparar unas... Un ensorno floral. O sea, un ensorno floral, hay que encargar un montón de cosas, que hay que empezar, como tú decías, a ir pensando ya en todos esos detalles. Por cierto, no te quiero dejar marchar la semana pasada, fue la semana pasada cuando estuvo aquí, el presidente de la agrupación de Cofredía, hablamos con él de ese proyecto de aniversario y demás, que contempla una procesión magna. Desde Los Ángeles, ¿cuál es vuestra postura al respecto? Bueno, nosotros hemos decidido en la última junta de la agrupación de gobierno, decidimos qué imagen debería de salir, contando que, bueno, hay un borrador en el que puede ser Mariana o puede ser Lígera. No sé si te refiero a eso. Sí, por ejemplo, por ejemplo. Vale, la señora Bájala ha decidido que ha hecho la misericordia de su profesión. ¿Los motivos? Te lo digo ahora mismo. Si no pasa nada, al año y medio, dos años a las casas, y si no pasa nada, María Santísima Ángeles se ha dado el subintento y no se ha dicho que va a ser la misericordia. Entonces, entiendo o hemos entendido que salir en el 2023 y en el 2024, pues va a ser una fecha muy unida y por eso hemos decidido que sale el punto de la mesa. O sea, que apostáis por una magna de Cristos en la calle y que, por supuesto, a vosotros representa el Cristo de la misericordia. Bueno, pues ya está. Es lo que quería saber. Ya no hemos enterado. Sí, entiendo que no quiere decir que el hermano Ángeles le vaya a salir a la calle, porque quiero recordar que en el borrador no iban a salir todas las imágenes. Ya era una cronografía y no sabemos si el Cristo de la misericordia estará o no estará. Pero bueno, independientemente de que salga o no salga, nosotras hemos buscado por una imagen diferente. Efectivamente. Bueno, Samuel, muchísimas gracias por habernos atendido. Que sigáis disfrutando de vuestros cultos. Nos daremos una vuelta por allí para echar un ojico y contárselo después a todos nuestros espectadores. Buenas noches y gracias de nuevo. Gracias a vosotros y un saludo. Hasta pronto. Adiós. Bueno, pues fíjate, la primera hermandad que se moja y que dice... Se ha mojado, se ha mojado. Que quiere una mandada de Cristo. Bueno, rompamos una lanza a favor de prendimiento. No se mojó porque todavía no se había reunido con la cabida oficial. En este caso hemos hablado con el hermano mayor a posteriori. No ha tenido ningún problema en decírnoslo. Cosa que también agradecemos, que a veces parece que las cosas que se acuerdan en las juntas de gobierno no se pueden decir. Claro, claro, claro. Además, bueno, está bien. Porque significa que no hay real predilección ni por la Mariana ni por la Cristífera, ¿no? Sino que de cara a lo interno de la hermandad, pues viene mejor que sea Cristífera. A nosotros nos vendría estupendamente. Efectivamente. Bueno, vosotros si queréis comentarlo en nuestras redes sociales lo podéis hacer o a través de nuestro número de WhatsApp nos podéis hacer llegar vuestros comentarios de lo que preferís. Nosotros lo comentaremos aquí. Bueno, cultos en Los Ángeles. No lo perdáis este fin de semana. Isa no se lo va a perder y nosotros tampoco. Acudiremos con nuestras cámaras por allí para contarlo la semana que viene. Y creo que vamos a contar algo que no contamos la semana pasada. Si nos quedamos en el tintero, porque claro, es que no podemos contar todo a la vez. Nos falta tiempo. Hay que ampliar el programa. Agradecidamente nos falta tiempo, ¿eh? Efectivamente. Bueno, pues estuvimos también en la Armandad de Pasión hace dos semanas. Porque se celebraba una conferencia que lo hablamos a Petit Comité. No, Petit Comité no y con Ricardo. Y con Ricardo también lo hablamos también, ¿no? Pero lo que sí comentamos a Petit Comité es que nos resultaba muy apetecible esa conferencia. La conferencia El doble juicio a Jesús de Nazaret en el Salón de la Parque. Tenemos imágenes que podemos ver. Una charla, una conferencia ofrecida por don Diego Zafra, un personal que conoce muy bien la rama del derecho. Y ahí se basó, ¿no?, para esta conferencia. Diego Zafra Mata, titular del juzgado de lo social número uno de Almería. O sea, una persona más que cualificada para poder hablar del proceso penal que condujo a Jesús de Nazaret a la crucifixión. Ese tipo de conferencias me parecen muy interesantes. Al menos, a mí me lo parecen, ¿no? Me la acabas de quitar. Cuando hablamos del proceso, el juicio, digamos, a Jesús, o cuando hablamos de cómo fue el sufrimiento médico, a raíz de los indicios médicos, cómo fue la pasión de Cristo a través de la medicina. Porque nos refleja una situación real y nos acercan más a la figura humana. Nos humaniza, exactamente, nos humaniza lo que realmente sucedió. Exacto. Me vaya a permitir, ¿eh? Fuera creencia, fuera todo, fuera populismo en cuanto a cómo vivimos en nuestra Semana Santa. Es simplemente hacer un análisis real de lo que sucedió a ese hombre. Todo lo demás queda aparte. Pero eso también nos sirve mucho a los creyentes de saber qué pasó, qué realmente, qué justicia hubo, qué injusticia hubo, cuáles fueron los pesares médicos, qué sufrió el cuerpo humano de ese hombre. ¿Necesario? Vamos, abogaría porque tuviéramos que tener charlas de estas cada año, porque seguro que en cada una de ellas aprenderíamos cada vez un poquito más. Estoy de acuerdo contigo. Y además, escuchar a este hombre me da la impresión de que tuvo que ser una gozada. Seguro que sí, porque, bueno, yo tengo el placer de conocerlo, porque no hemos encontrado más de un día, más de dos, en los juzgados de Almería. Y es un hombre muy preparado en su ámbito. Y no me cabe la menor duda que esta conferencia la dio con el mismo lujo de detalles, con la misma pormenor... pormenor... pormenoridad de... ¿Eso existe? ¿Cómo es la palabra? ¿Pormenorización? Puede serlo, puede serlo. Sí, lo hizo de manera pormenorizada. Correcto, lo hizo de forma pormenorizada. Todo lo que pudo explicar, todo lo que pudo exponer ese día. Qué bien. Pues no la cuenta la hermandad de Pasión, sin lugar a dudas, por esta iniciativa y que... Corra, 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 corra el ejemplo. Sí, para que haya más de este tipo, para que disfrutemos todos. Noticias, noticias, ¿no? Venga, mamá, ya, que también hay muchas. ¿Por dónde empezamos? ¿Por David Departido, cómo es? No, nos gusta ponerle... ¡Bien, bien! ¡Ay, cómo somos! Veníamos de hablar de esta charla en Pasión y Pasión nos convoca a un... o convoca, mejor dicho, a sus hermanos, a un ciclo formativo. Pues empezamos por Pasión. Venga, venga. Muy bien, empezamos y pasamos porque fue ayer, día 13 de octubre, cuando a partir de las seis y media en la Casa Parroquial se dio una conferencia, un ciclo llamado Estudio y Meditación de los Sacramentos, que fue impartido por don Francisco Alarcón Alarcón, dentro del programa de actos culturales que está organizando la Hermandad de Pasión. ¡Qué bien! La Hermandad de Estudiantes nos ha sorprendido con un rosario extraordinario, que incluso hoy ha hecho público en las redes, pero antes de que se hiciera público, Isaac, sé que has estado hablando con el hermano mayor, con Antonio Salmerón, y te ha dado todas las claves. Bueno, una vez más agradecemos a la Hermandad de Estudiantes, que cada vez que recurrimos a ella... Que por cierto, perdóname Isabel, tenemos que decir que estaban invitados, estaba invitado el hermano mayor a este programa, pero es que coincide el programa con una reunión de la Junta de Gobierno, imagino que para preparar ese rosario extraordinario. Se encuentra la Hermandad ultimando estos detalles con los permisos del Ayuntamiento, está todo concedido para que el sábado a las ocho y media de la Catedral de Almería salga este rosario con motivo del 75 aniversario de la Hermandad. ¿Será por el casco histórico de la ciudad, por el casco antiguo, saldrá hacia la pura por José Ángel Valente? Es verdad que la Hermandad ha querido guardar y respetar esto de que las calles sean lo más amplias posible, pero claro, no nos olvidemos que estamos en el casco antiguo de la ciudad y que las calles muy anchas por mucho que uno quiera, no, no puedan ser. Así que la Hermandad desde todo el respeto posible pide que a pesar de que estas calles sean estrechas, porque mantengamos las distancias, que seamos respetuosos como venimos siendo habituales en estas dos salidas que ha habido esta semana pasada. Así que el sábado a las ocho y media es de la Iglesia Catedral. Sábado, ocho y media de la tarde, Iglesia Catedral, otro momento para estar allí, para disfrutar con este rosario extraordinario que va a sacar a la Virgen de la Amor y la Esperanza a las calles. Cambiamos de argumento, ¿nos vamos al encuentro? ¿Nos vamos al encuentro? Venga. Pues el encuentro que sigue ofreciéndonos este intenso curso de formación. Prácticamente todas las semanas podemos contar con interesantes conferencias desde la Hermandad de Ciudad Jardín. Y en este caso, la conferencia será mañana, viernes 15 de octubre, a partir de las ocho y media en su casa Hermandad. Y es una conferencia ofrecida por Doña María del Carmen García Fernández, titulada María en el Evangelio según San Mateo, Dolores de la Virgen, acompañando a Jesús en el Golgota. Golgota, la calavera donde se llevó a cabo esa crucifixión. Bueno, pues sigue ese ciclo de charlas en encuentro. El Resucitado, ¿qué pone en marcha una campaña recogida de productos de higiene? Efectivamente, dentro del proyecto EMAUS, desde el 14 de octubre, es decir, desde hoy hasta el 11 de noviembre, se podrá hacer una donación, ayudar con productos de higiene, se podrá hacer en la Casa Hermandad, cita en la calle Torres Navarro número 9. Los martes de 10 y media a 12 y los jueves de 6 a 7 de la tarde. Pero no pasa nada si no hemos quedado con la fecha, porque lo podemos mirar en sus redes sociales y acudir y echar una mano, que mucha falta hacer. Tenemos que hablar de música, que tiene que ver con la agrupación. Pues música de la agrupación. Me gusta porque no sabemos cuál es la noticia de cada uno, pero además las va dando desordenadas. Sí, 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 ya me ha hecho un lío, ya no sé cuál es el orden, he perdido el orden de la escaleta. De música, la agrupación, bueno, dentro de los actos, de las celebraciones y conmemoraciones que se están organizando para el 75 aniversario de la agrupación, se ha encargado una marcha de cornetas y tambores al compositor Francisco Javier Torres Simón, que ya está en Almería la marcha, se titula Por Siempre. El nombre de la marcha será muy interesante, que cuando venga el autor lo explique, porque tiene mucho significado, y será interpretado, será estrenada por la banda Santa Cruz en el mes de enero. Una vez que ya esta marcha sea estrenada, es patrimonio musical de la ciudad, cualquier banda de cornetas y tambores, incluso de agrupación musical, porque se ha adaptado a agrupación musical, podrá tocarla detrás de cualquier titular de Almería. Qué bien, qué bien. Y hablando de música, he mirado de rojillo para ver lo que venía ahora, hablando de música, la hermandad del resucitado que hablábamos antes, también nos propone algo interesante. Efectivamente, nos quedamos en Montserrat y esta vez con la agrupación musical de nuestra señora Esmar, habrá un pasacalles por la flegresía de la parroquia Montserrat, un concierto didáctico al que han titulado Sones de Pascua, Tradición y Modernidad. Podremos disfrutar de ello el sábado 16 también, esta vez por la mañana, de 11 a 12 y media. El itinerario, las calles colindantes a la parroquia, igual, para más información, acudir a las redes sociales de la hermandad y allí podréis verla para no perderos ni chispita de detalles. Ni chispita de nada. ¿Me falta algo? ¿Te falta algo? Algo muy artístico. Dime qué es. Te falta la remodelación del libro de reglas de la hermandad de emprendimiento. Es verdad, es verdad. Pues cuéntame. Claro, como va a pillarnos, como va a saltarlo. Pues bueno, pues que la Junta de Gobierno de la hermandad de emprendimiento acordó dentro de los trabajos de restauración y remodelación de su patrimonio la restauración o la transcripción del libro de reglas original que se ha encargado al artista sevillano Antonio Borquez. Antonio Borquez que ha hecho algunos trabajos como por ejemplo el anuario de la esperanza de Triana del año 2015 o la hoja informativa de la hermandad de pasión del año 2014 por decirte algún ejemplo de su amplio trabajo. Con lo cual, ya sabemos quién va a ser el encargado de rearmonizar el libro de reglas de emprendimiento. Se presta algo como muy interesante no de esto que siempre hablamos de las historias de la hermandad porque va a ser una transcripción escrita a mano de la regla original y primitiva de la hermandad de... De ex cautivos. De ex cautivos, efectivamente. Entonces, bueno, al final, historia de la hermandad de emprendimiento pero de la Semana Santa de Almería. Sí, señor. Ya no me queda más nada, ¿no? No, creo que ya no. Ya lo hemos dicho todo. Perfecto. Y si te queda, no te lo vamos a decir. Bueno, para despedirnos vamos a dejar con música, si os parece. ¿Os acordáis que hablamos en su día con Pago Candela porque había sacado unos temas, un disco con temas? Fue una videollamada con un fondo muy bonito. Efectivamente, efectivamente. Estaba en Sevilla, su Sevilla natal. Con su río, su torre del oro detrás. Efectivamente. Pues mañana va a tener un entorno también muy bonito. Hombre, el maestro Padilla, el maestro Mediterráneo, a sus pies. Bueno, que Pago Candela viene a Almería y mañana van a sonar temas sevillanas y rumbas que tienen mucho que ver con nuestra fe también, con nuestro movimiento cofrade. Va a haber temas dedicados al Rocío, temas dedicados al mundo del costalero. Pero no vamos a quedar con eso. Nos vemos la semana que viene. Falta. ¿Vale? Por supuesto. Que lo paséis bien. Vosotros que seáis buenos, felices, os cuidéis mucho y que mañana vayáis al maestro Padilla al concierto de Pago Candela. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches. En una mano un bocadito voy caminando muy despacito me siento apretada la mano de un costadero ese es mi bien me quiere hablar mira a tu gente mira a esa cruz dime qué sientes si quieres en mi costa soy costadero soy costadero soy sirineo que por mi pueblo me quise entregar ahora soy costadero me enseñó mi viejo a sentir el sur ahora soy costadero y por mi pueblo llevo la cruz llevo la cruz ahora soy costadero me entrego a mi tierra su brillo y su luz ahora soy costadero costadero mis tradiciones llevo por dentro soy costadero andaluz un nazareno un nazareno hace silencio respiradero miro desde dentro empiezo a escuchar a un nazareno que ante su pueblo que ante su pueblo al padre eterno quiere cantar golpe y martillo vamos al cielo pienso en mi viejo no lo puedo olvidar por eso quiero mandarle un beso va por mi viejo esta chicota ahora ahora soy costadero me enseñó mi viejo a sentir el sur ahora soy costadero y por mi pueblo llevo la cruz ahora soy costadero me entrego a mi tierra su brillo y su luz ahora soy costadero mis tradiciones llevo por dentro